Soy la doctora Francesca Foghini, médico-psiquiatra del Grupo Hospitalario Kennedy. Vamos a abordar cómo tomar la decisión de donar el órgano de un familiar que en algún momento puede estar en una situación candidato a poderlo realizar. Es importante entender que la donación de órgano probablemente es algo muy privado, es algo muy personal, donde podemos estarlo pensando, donde pudimos haberlo estado razonando, pero qué pasa si nosotros llegamos a morir y nuestros familiares son los que deben tomar la decisión. Muchas veces para los familiares es muy difícil profanar una persona que aparentemente para la medicina ya ha fallecido o está declarado como muerto, pero que de repente alguien puede entrar y sacar un órgano que puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte de otra persona. Es una decisión muy importante donde muchas veces se deben dejar de lado los dogmas religiosos muy respetables por parte de todas las personas que lo tienen, pero que no hacen diferencia en medicina frente a la vida y la muerte de otra persona cuyos órganos están lesionados. Entonces muchas veces debemos pensar en la posibilidad de hacer la diferencia en la vida de otro ser humano sin esperar nosotros que tengamos una retribución, que no sea la satisfacción de ver en esa persona viva, que muchas veces no sabemos quién es, pero sabemos que está en este mundo, a nuestro familiar que ha fallecido. Hay por allí una persona que vive gracias a la decisión acertada de una familia acerca de una persona que se fue en espíritu, pero que ha quedado entre nosotros como cuerpo. Entonces la distintiva realmente es cuál es la diferencia entre el espíritu de una persona y su cuerpo. Pienso que el espíritu es lo que nos va a acompañar toda la vida de nuestros familiares a nosotros que lo hemos perdido, pero el cuerpo es lo que de alguna manera se vuelve polvo desde el punto de vista de la religión. Por lo consiguiente, si se vuelve polvo, ¿por qué no hacer de ese polvo antes que se haga la diferencia para otro ser humano que anhela vivir, que anhela sobrevivir a una condición que no ha pedido, que probablemente no fue su intención tenerla y que le toca vivirla? Podría concluir diciendo o podría decirles cuál es la diferencia para ese cuerpo sobre una cama de quirófano y cuál es la diferencia para una persona que está sentada en una silla esperando que alguien decida por ella si va o no va a podersele dar un órgano. Pienso que para la familia es una cuestión de decisión sabiendo que esa persona va a tener una parte pequeña de nuestros familiares en su cuerpo que le permite sonreír y vivir. Y a través de esa sonrisa y esa vida nosotros podemos saber que nuestro ser querido, que en espíritu está completo e intacto, sigue entre nosotros. Tal vez es una manera muy precaria o muy instintiva de consolar la muerte de un ser querido, pero la muerte es, la muerte no se puede variar. Pero en el trasplante de órgano usted puede tener una persona que gracias a usted puede seguir sonriendo. Es importante tener claro que es un acto supremo de amor, donde muchas veces no se tiene nada a cambio, sino la posibilidad de decir que hemos hecho para otra persona la diferencia. Soy la doctora Francesca Foghini, médico-psiquiatra del Grupo Hospitalario Kennedy.